Loco, vi en el canal de IGN un trailer del Sonic Origin Plus, men Y como medio fome a reaccionar sin cámara y todo, me va a ayudar Grefg ¡Sonic Origin Plus! Oye, obviamente voy a estar hablando encima y la ola Porque claro, o sea, si veis la cuestión acá Oye, déjame hablar un poco, men Y voy a estar parando un poco, men La colección definitiva, bueno, ahí te dice básicamente Que hasta mi vecina dijo que el juego era bacán Y claro, lo ponen ahí para que tú digas Oh, espectacular, tiene buena crítica Ya que está Sonic andando en Snowboard Cuatro títulos icónicos remasterizados Sonic 1, 2, 3 y el CD Bueno, esto ya es lo que conocemos y esto es lo importante, men Que van a haber nuevos modos ¿Qué quiere decir eso? No tenía muy idea Desafíos y más Yo lo que entiendo es que a lo mejor si me ponen esto Las imágenes siguientes corresponden a lo que me están diciendo acá, po ¿Cachayo, no? Entonces, ¿esta imagen corresponderá a un nuevo modo o a un desafío, men? Es que no lo veo por ningún lugar, men A lo mejor será un speedrun o algo así, no tengo idea O a lo mejor no es nada ¿Cachayo, no? De repente aquí sale Tails Pero, loco, o Knuckles Pero no me dice nada del nuevo modo, men Pero esto sí, bebé ¡Ah! ¡Me ven! Nada, mentira Oye, esto es bacán, pues, loco Dos jugadores, el que colecciona más rings, gana Por lo que se aparenta por ahí, men Loco, no Espectacular, men Aquí sí que se la rifaron, men Y nuevo personaje jugable, la Amy Bueno, aquí ya es como muy me O sea, es como, bueno No es necesario porque la comunidad ya te hace 400.000 personajes, men O sea, un poquito, no sé, men Y esto también es espectacular Bueno, para la persona que no tenga el origin, el anterior Yo creo que esto le viene súper bien 12 juegos de Game Gear Para el que ande perdido ¿Qué es un Game Gear? Es como el Game Boy de Sega Y ahí están los juegos, pues, men De hecho, está el Sonic Triple Trouble Que un fan lo hizo en 16 bits Y le mejoró los gráficos, pantalla completa y todo el rollo, men Pero aquí claramente nos pasa en el de Game Boy ¡Ah! X7 X de los, loco Bueno, y aquí una pelita bastante loca Vale, esto, ojalá que sea también un nuevo modo, men Yo creo que va a haber un nuevo modo como de los jefes Pirruñarlos, quizás, no sé, men Pero bueno Se viene bueno, creo yo Para el que no tiene el origin anterior Yo creo que está bien, men Y aquí te sale que hay una colección limitada Habrá una colección como de física, ¿o no? Ojalá que sí, compa O sea, ahí está Colección física Sega Genesis Reversible Cover Bueno, yo creo que ahí viene el juego, supongo O sea, ¿no? Y te viene un libro de arte de 20 páginas Eso me parece espectacular Pero ojo acá con este detalle Que nadie más te lo va a mencionar Solamente yo ¡Ah! Ahí abajo te dice Nuevos personajes jugables En el trailer te mostraron solamente a Amy Pero aquí habla de nuevos personajes en plural Por lo tanto, podemos entender Que no solamente van a agregar a Amy Sino también a otros personajes Quizás a Federico la Marmota Ese Sonic Amarillo O quizás al Mighty el Armadillo, pues loco O quizás también se referirá al Knuckles en el Sonic CD Que por si no me acuerdo bien o mal No sé de qué estoy hablando Creo que no está el Knuckles en el Sonic CD A lo mejor también se refiere a eso Menos ojalá que no, men Pero bien Y lo otro es que aquí te sale Más contenido de museo Más música clásica Y claro, los nuevos desafíos y modos Eso me parece muy bien Te quiero Ay, claro El 23 de junio de este año Espectacular Y cacha Cacha lo que sale acá, men Para los propietarios actuales de Sonic Origin O sea, para mí Que me lo compré apenas salió No, de hecho lo compré antes de que saliera, men Yo lo preordené Dice que Complete mi experiencia Con el pack de expansión del Plus O sea, ¿qué? Tengo que pagar más Espectacular, men Tome todo mi dinero, men Está bien, perro Está bien, men Y cacha que ahí abajo te sale Classic Music Pack Y Premium Fan Pack O sea, yo con esto entiendo Que van a vender el Sonic Origin Plus Por ejemplo, un pack básico Y otro más avanzado Que tenga más cosas, men Y uno va a ser claramente más barato Y otro va a ser claramente más caro Entonces, bueno Complicado, men Oye, ¿y está para PlayStation 5? El Sonic Origin estuvo para PlayStation 5, ¿no? No me acuerdo, men Pero bueno, eso Me gusta Willyrex Y espectacular Los quiero mucho Cuídense Y les mando un besote, men Chau, chau 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 Gracias por ver el video.